Hey mis cracks peloteros de golvira les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del youtube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías La selección de Croacia nuevamente está en las semifinales de una copa del mundo Y ahora está lista para enfrentar a Argentina considerada favorita al título desde antes del inicio del mundial Desde antes del inicio del certamen En la previa del partido el entrenador del combinado croata Slatko Dalic hizo un análisis de lo que podría verse en el campo Y se refirió a Lionel Messi si bien el experimentado estratega Bosnio Tuvo palabras de elogio para la pulga También mencionó algunas deficiencias que tiene el deportista cuando pisa la cancha No corre mucho, tampoco lo hace atrás de la pelota Sino que espere y recibe con toda la fuerza y energía Explicó el técnico en conferencia de prensa No defiende y no tenemos que dejar que reciba el balón Porque en ese momento es cuando más daño hace Dado que es el mejor jugador del mundo en los últimos 10 años Agregó Dalic quien apunta a llegar a la final del mundial Qatar 2022 Tal como lo hizo en Rusia 2018 De la misma forma el entrenador de Croacia aseguró que no piensa buscar basar su estrategia en Messi Le dedicaremos especial atención, la marca personal no funciona No lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora Necesitamos cubrir los pases hacia la ubicación y reducirle los espacios Manifestó el director técnico Y tú carnal, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que Argentina será finalista del mundial? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima